Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey. Hoy le traemos el resumen final de lo que fue el torneo chata del Distrito Nacional dedicado a la Liga Los Abogados. En la División A, el equipo de los mellos Team Support Team logró imponerse al equipo de 95-0 en dos emocionantes encuentros. Los dos juegos más emocionantes que han pasado en una serie final en la categoría Junior A. Dos juegos que fueron totalmente de espanto y brinco hasta el último momento. El equipo de los mellos sacó la mejor parte de esta gran final con dos dramáticos encuentros que terminaron de manera cerrada. Ambos encuentros pasaron por una carrera. También queremos resaltar los jugadores más valiosos de esta División Junior quien fue Jesús Grullón, conocido popularmente como Chuchú y Silvestre Herrera, el popular risita. El hombre estuvo prendido en llama en los dos encuentros, conectando largos cuadrangulares en ambos encuentros. También saludar y felicitar al equipo de los mellos sobre el Team, a Polinar Durán, a Alexander Durán y a su gerente general, el señor Wilkin Rodríguez, que ha demostrado que es uno de los mejores tanto en el terreno de juego como buscando las fichas necesarias para armar un equipo a la hora de competencia. En la División B también se enfrentaron los mismos equipos, los mellos sobre el Team y el equipo de 95-0 de Cristofé. Lamentablemente, otra vez, el equipo de los mellos salió por la puerta grande logrando la victoria en esta División B-B del torneo Chata-Rubén Pimentel. Los mellos se ampararon en el lanzador Eulogio Rivera, conocido popularmente como Cama Larga, y el jugador más valioso recayó en el jugador de posición, Félix Fuente, que estuvo de manera increíble con el bate. Este joven del sector de la 40 de Cristo Rey, sí, así como lo están escuchando, de la 40 de Cristo Rey, es un joven que demostró tener la calidad y la capacidad para asumir la responsabilidad con este premio más valioso. En la categoría C, en la categoría C, otra vez volvieron los mellos a clasificar y llegar a la final. Señores, hay que resaltar y felicitar el trabajo hecho por los mellos Apolinar y Alexander Durán, María Estela, Rey Peralta, Pablitín, Wilkins Rodríguez. Reconocer también al equipo de la 95-0 de Cristofé, que llevó dos equipos a la final, encabezada por su presidente, Aneudir Iben, Peras, Lemoniel, Candao, Caraballo y todos los muchachos que componen ese núcleo, que también hicieron una buena participación. En la categoría C, se le metió un camión a lo mello. El equipo del Codia, el equipo del Codia logró su primera corona de este torneo. Felicidades a Michael Peña por por fin conquistar una corona en el torneo Chata del Distrito. El lanzador más valioso por el Codia fue Arismendi Rosario y el bateador más valioso fue Joli Parra. Felicitar a todos los miembros de Asadina, a cada uno de ellos, también a los árbitros, a los anotadores, a las personas que hicieron posible que este torneo se llevara a cabo, también a los dirigentes, a los jugadores y nos veremos el próximo año. Defendamos y cuidemos a Asadina, que es la asociación del Distrito Nacional, la que debe velar por cada uno de nosotros. Se cuidan y nos veremos en una próxima entrega. Recuerda, hermano, suscribirte, comenta, comparte, dale like, deja tu comentario, somos Multimedios Crypto Rey y nos veremos en una próxima entrega.